Hola amigos, el día de hoy te traigo un sobracero que está brutal. Me quedaron unos panecitos que medio mordieron, medio se hicieron duros. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un delicioso budín de pan frío. Tenemos un poco de leche condensada, leche caliente, azúcar refinada, pasitas y nuez al gusto y cuatro piezas de huevo. Lo primero que vamos a hacer es desmoronar nuestro pan. Quizá no en trozos muy pequeños para que tenga más consistencia y textura nuestro budín. Las conchas le dan un sabor brutal. Le vamos a agregar una taza y media de leche calientita. Con un batidor globo le vamos a machacar. Vamos a agregar la leche condensada. Un poco de azúcar. Vamos a partir estos cuatro huevos. Y vamos a mezclar todo. Ya que tenemos esta consistencia, vamos a añadir un poco de pasitas al gusto. Y no es troceada. Ya que terminamos de mezclar todos nuestros ingredientes, lo vamos a vaciar en un refractario previamente engrasado y en harina. Ahora sí, nos lo llevamos al horno por 40-45 minutos. Ya pasaron los 45 minutos y vamos a sacar nuestro panqué de pan frío. ¡Venlo! Miren qué bonito quedó. Es muy esponjoso. Esto es gracias al huevo y estamos listos para probar. Y ya quedó nuestro budín. Está súper esponjocito y húmedo. Yo le voy a dar un toquecito de azúcar. Ustedes lo pueden acompañar con canela, con cocoa. A lo mejor chopear en una tacita de chocolate o de café. A cualquier hora para desayunar, para cenar, para darle a ten-ten-pie, lo que quieran. Acuérdense solamente que el pan no se tira, el pan se come. Esto es Sobra Cero. Échale la mano al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!